El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Tigres de Licei vs los Criollos de Caguas que corresponden al día de hoy 4 de febrero en la Serie del Caribe de Miami 2024 así que este partido será transmitido en República Dominicana como también Puerto Rico a partir de las 9 y 30 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Puerto Rico a través de Guapa Deportes en México lo podrán ver a través de Sky Sport como también la plataforma de streaming de Extra Base TV y Bluetooth Go en Nicaragua lo podrán ver a través de Viva Nicaragua Canal 13 en Venezuela lo podrán ver a través de Televen, IBC y Simple TV en República Dominicana lo podrán ver a través de Digital 15 y en Estados Unidos lo podrán ver en televisión abierta por ESPN Deportes como también por la plataforma de streaming de ESPN Plus así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los creyos de Caguas se encuentran con dos victorias y cero derrotas le siguen los federales con una victoria y cero derrotas el equipo de los tiburones, los tigres, el ISE y Curacao tienen una victoria y una derrota y los naranjeros como también los gigantes no han obtenido victorias en esta Serie del Caribe 2024 así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!